Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama sin cualquier amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama sin cualquier amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama